Hola de nuevo, por aquí estamos otra vez. Y es que las noticias van saliendo, van surgiendo y en el vídeo que habéis visto anteriormente a este, en el que hago el resumen de todo, os hago una pregunta si Antonio David tiene sitio en Mediaset después de las acusaciones tan graves y de que sus compañeros le dieran la razón. Y ha habido una noticia de última hora que ya los portales lo están comunicando, entre ellos Fórmula TV. Pero antes, empezamos. Pero antes suscríbete, suscríbete al canal, que es tan gracioso darle al botón rojo que es por aquí abajo y activas la campana. Y ya está, suscrito y suscrita. Y gratis, totalmente gratis. Pero ¿qué es lo que ha pasado en esta última hora? O al menos, antes en el vídeo eran las 2 y 44 y ahora son las 2 y 58, o sea que han pasado 14 minutitos desde que estaba grabando el otro vídeo, al que grabo ahora. Y es que Fórmula TV, entre otros portales, hablan ya de un despido o que, por lo menos, han apartado a Antonio David Flores de la televisión. Y el titular es el siguiente. Antonio David Flores apartado de Telecinco tras las duras declaraciones de Rocío Carrasco. Varias voces fueron críticas con Mediaset ante la duda de si mantenía al colaborador en Sálvame después de las acusaciones de maltrato de Rocío Carrasco. Es una duda razonable. Yo os la he preguntado anteriormente. No lo entiendo si esto es verdad o al menos si hay dudas razonables de que pueda ser verdad. No sé qué podía estar este hombre en Mediaset más tiempo. O sea, era ilógico, ¿no? No sé lo que habréis respondido en los comentarios del anterior vídeo. Pero bueno, la noticia dice que después de Rocío contar la verdad para seguir viva ha supuesto un auténtico giro a la historia contada entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Y tal y como la conocíamos, la emisión de los dos primeros episodios de la docu-serie ha revelado los duros testimonios de la hija Rocío Jurado en su relación con su ex marido, acusándolo de malos tratos desde los primeros momentos en los que comenzaron una relación sentimental. Tras la emisión de las declaraciones de Carrasco, muchas voces criticaron que el grupo de comunicación fuera a mantener a Antonio David Flores en plantilla. Finalmente han decidido apartar al colaborador de Sálvame de Telecinco, según informan fuentes de Mediaset España. De este modo, el Guardia Civil no estará presente el lunes 22 de marzo en el programa Despertino para defenderse de las acusaciones contra él. Entiendo que también no va a estar en plató defendiendo a su mujer en supervivientes. Entiendo eso también. Aunque la denuncia de Rocío Carrasco, Antonio David Flores, por malos tratos no prosperó, habiendo sido sobreseída, esta narró en el documental la violencia machista a la que el ex guardia civil le habría sometido durante su relación. En primer lugar comentó que habría tratado de anularla, con insultos sobre su aspecto físico o haciéndole creer que no merecía estar con una persona como él. Sin embargo, las acusaciones fueron en aumento cuando explicó que, al año de estar juntos, la tiró del pelo golpeándola contra una mesa. Aunque la docu-serie no narraba cómo había continuado siendo su matrimonio, en el capítulo 0 Carrasco reveló que cuando quedaban para entregarse a los niños, a los hijos, por temas de custodia, Flores la amenazaba con lo que los iba a poner en su contra, llegando a llamarla hija de pi. Con lo que parece que la aventura de Antonio David Flores, veremos qué pasa, veremos qué pasa, pero todo apunta que la aventura de Antonio David Flores en Telecinco ha tocado su fin, ha tocado su fin. Ha sido apartado de Sálvame. Y también he estado leyendo otras que también hablaban de que también no iba a aparecer en el plató de supervivientes defendiendo a su mujer, a Olga. Con lo que parece que la cosa se está poniendo fea. Se pone fea. ¿Dónde se defiende a Antonio David Flores? Pues en la prensa del corazón. No tengáis la menor duda que el miércoles en alguna que otra revista va a aparecer él contando su versión. Y van a empezar a llover las denuncias. Porque esto de que lo aparten del trabajo, pues era algo que se podía llegar a prever. Yo lo he preguntado antes. Pero bueno, ahora te vuelvo a preguntar a ti. ¿Pensáis que este miércoles aparecerá alguna revista de estas de cabecera con la portada en grande y Antonio David Flores hablando? ¿Sí o no? ¿Y cuál? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Yo ya me voy, yo ya me despido. Acordaros que os podéis suscribir al canal, que es súper sencillo, pinchando aquí al ladito. Y que te dejo otro vídeo aquí, en mis pantaloncitos. Hasta mañana, que nos veremos en otro directo. Un beso, si os quiere. Chao.